La conferencia lo que pretende es apuntar de un modo un tanto liviano para favorecer una discusión básicamente cuáles podrían ser las estrategias ideadas desde el mundo del arte para participar en procesos comunitarios, para participar en procesos de construcción de ciudadanía y para favorecer que en esos procesos la participación sea lo más horizontal posible. Ahí noto que los ejercicios artísticos son igualmente eficaces y me interesa especialmente hacer una taxonomía sobre ese tipo de prácticas.